Hola, hola, pues, estamos en la entrevista aquí en Disonante Radio, y, pues, llámenla sovía telefónica hasta Chile con Víctor de Australes. Víctor, bienvenido a Disonante, ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Víctor, cuéntanos acerca de este proyecto musical de Australes, este, es la primera vez que tenemos contacto con ustedes, que los presentamos aquí en Disonante Radio, quisiéramos conocer algo de la carrera, de la trayectoria, de la historia de vida de Australes, ¿Nos cuentas? Sí, Felipe, mira, Australes nace en el, a fines del dos mil trece, por una inquietud de, bueno, en Australes hay dos Víctor, yo, y el otro que es el vocalista y líder de la banda, por la inquietud de Víctor de de dar a conocer su su tema, su música, él tenía música propia creada, y él quería dar a conocer todo lo que tenía escrito hasta ese momento, entonces empezó a buscar gente para, para presentar el proyecto. Sí, se fue armando de, bueno, los muchachos se se juntaron antes, yo soy la última incorporación que llegó a Australes, llegué el dos mil dieciocho, como baterista del grupo. Y, bueno, Australes es una banda de folk, pop, un poquito de rock, bueno, ahora un poco más de rock, y tenemos varias influencias como de Bolívar, Cerati, Daniel Rice, Coldplay, es una propuesta bastante interesante, cuando a mí Víctor me propuso participar en la banda, yo inmediatamente le dije que sí, por el hecho de que era algo que no había visto nunca, que era, o sea, que no, no conocía mucho, que era, mezclar instrumentos orgánicos, como guitarras de madera y ese tipo de cosas, flautas traversas, con, con teclado, y con guitarras eléctricas, sonidos bastante, bastante pasados por efecto, entonces el sonido me gustó bastante, además que las letras son bien emotivas, y yo, de hecho, soy bien, llorón también para escuchar música, entonces también me gustó harto, harto la la letra de de Víctor. Oye, actualmente, pues se encuentran trabajando en este, en un nuevo disco, acaban de presentar este nuevo sencillo titulado Ben, y con su anterior producción a mitad de la, a la mitad de la noche estuvieron girando por acá en México, ¿No? Claro, nosotros lanzamos a a la mitad del norte el dos mil dieciocho, y en mayo del dos mil diecinueve fuimos a México como por dos semanas, más o menos, y tocamos en varios lugares, tocamos en el bar patanegra, en hobos, tocamos en el segundo piso live, en el foro guizarro, en el doberman también en el centro, y promocionando el disco, y quedamos enamorados de México, entonces la idea es prontamente ir de nuevo a México, pero ya con un, con un segundo disco, que se suponía que lo lanzaríamos este año, pero con todo lo que ha pasado, la pandemia, y todo eso, no, no lo hemos podido hacer, entonces, gracias a Dios, sacamos un, alcanzamos a sacar un tema, lo grabamos en febrero, más o menos, que es del segundo disco que es Ben, que es nuestro último, nuestro último sencillo. Este nuevo sencillo se titula Ben, y es el que se encuentra en actual, pues, proceso de promoción, ¿No? Nos cuenta una historia, este, pues, algo interesante, ¿No? Nos habla de tormentos, nos habla de segundas oportunidades, ¿De qué va esta historia de este sencillo? Claro, Ben, es, es, habla del desamor, imagina, o sea, yo trato de, de pensar de que cada uno se haga la idea de, de lo que representa el tema al escucharlo, pero, eh, Ben habla, eh, a grandes rasgos del desamor, pero, habla también de darse una segunda oportunidad, pero sin ser tan ingenuo como al principio, como retomar el, el hecho de, de cuando uno tiene una ruptura, ya, volver a darse la oportunidad, pero sin ser tan ingenuo como cuando recién comenzó la relación, entonces, es un tema que, bueno, lo personal me llega bastante, porque el, el volver a dar oportunidades, pero sin ser tan, tan iluso como al comienzo. Musicalmente, ¿Qué es lo que nos ofrece el tema? El tema es bastante, es orgánico, tiene sonidos bastante orgánicos al principio, es, es muy, si bien, si uno lo compara con los temas del disco anterior, este tema es bastante más, más rockero, por decirlo de alguna manera. Yo, el, el hecho de, yo vengo de una rama distinta de los muchachos, yo soy bastante más rockero y más carrero para pegarle a la batería, entonces, eh, ven, en, ven, se nota más el, el, el tema rockero, sobre todo desde la, desde la segunda mitad del, del, del tema. Y los temas que se vienen ahora, que serían los que íbamos a, a grabar en este año, son, siguen prácticamente la misma línea, solamente que tratamos de incorporar algunos sonidos más ampliados, o unos pads, algo más, más electrónico, por decirlo de alguna manera. Oye, este tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales, en Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, y pues en todas las plataformas prácticamente. ¿Cómo van los planes para este nuevo material de la banda de Australis? Eh, nosotros, bueno, ahora dentro de la, estamos todos en cuarentena, entonces, nos ha costado bastante, eh, seguir trabajando dentro de este proyecto, de todo, dentro de este segundo disco. Entonces, la idea ahora es que ya, a medida que vayamos saliendo del, de la cuarentena, eh, ir lanzando los sencillos del segundo disco, cada uno por separado, para después ya tener, juntarlos y tener el, el disco completo. Y así poder promocionarlo de manera íntegra, junto con, bueno, junto con también los temas de, de nuestro primer disco que es A La Mitad del Norte. Son las que compondrían entonces, eh, la actual trayectoria y la actual carrera de Australis, el primero A La Mitad del Norte, y este que se encuentra en en proceso de producción, y bueno, pues del cual ya estamos disfrutando este corte titulado DEN. Eh, ante pues este panorama de incertidumbre en la música y en la industria, pues sí, es, es complicado el, el pensar o el generar planes en concreto, ¿No? Todos los días, este, tendremos que estar cambiando estrategias y tendremos que estar redefiniendo rumbos, ¿No lo crees? Claro, o sea, nosotros estamos pendientes bien de lo, de lo que está pasando y, y hemos tratado de avanzar dentro de lo que se puede, o sea, ahora últimamente lo que hemos estado haciendo es, eh, grabando temas cada uno en su casa, y después tratar de juntarlo y hacer una especie de acústico y tratar de subir un video para ir actualizando nuestro material en en la red, ya que, ya que hay que mantener a la gente pendiente de nuestras cosas, entonces, lo importante es cuidarse y estar atento a lo que, bueno, digan las autoridades también para, para poder ir reactivando esto de a poco y de forma segura. Claro que sí, definitivamente, pues, estar atentos a, a lo que venga. Eh, Víctor, eh, redes, canales para estar atentos a lo que viene de parte de Australis. Eh, mira, estamos en todas las redes sociales, en Australis Banda, en Instagram, tenemos, eh, estamos en Facebook, estamos en Spotify, eh, en YouTube también, en YouTube hay unos videos súper buenos de nuestro primer disco en vivo, eh, tenemos muchos videos en vivo también, entonces, ahí para que se metan y conozcan más de, un poquito más de Australis, dentro de las redes sociales, estamos en todas las redes sociales. Bien, pues, yo te agradezco este tiempo que te has tomado para poder platicar con nosotros aquí en Disonante Radio, y ¿Qué te parece si tocamos por primera vez aquí en Disonante Radio, y este, y por acá, por el norte de República, este nuevo tema de Australis, Ben, ¿No los presentas? Eh, bueno, amigos, los invito a a todos a a escuchar nuestro último single, nuestro último sencillo, Ben, y aprovechar de mandarle un saludo, bueno, a Felipe por el espacio, y mandar un saludo a los muchachos de Australis también para que para que sigamos ahí aguantando. Listo, pues, un abrazo hasta Chile, muchísimas gracias, Víctor, y este, pues, vamos a la música, ¿Cómo ves? Vamos a la música, entonces, disfruten nuestro tema, Ben. Vale, pues, ellos son australes, desde Chile, este es un nuevo sencillo, se llama Ben y suena en Disonante Radio.